y ya qué pasa por dios soy que le estamos de vuelta con sky forje bueno hoy aparte de jugar vamos o no voy a enseñar un poquito una cuenta con una cuenta con la técnica del juego que he aprendido bastante ya que estoy jugando sin grabar van a pegar sus emotivos de una pava en fin bueno vamos a empezar en la y como ya sabéis si no habéis jugado vemos otras habilidades vale y podemos cambiar cuando queramos estas son las tres clases base el paladín y ya que vender en bag tenemos la mochila y en xpn bueno como veis esto significa que podemos mejorar nuestro equipo pero para ello hay que conseguir esto en chat de menstone para ello hay que romper el equipo que no sirva que vamos a romperlo que no nos sirva eh primero antes de nada adicional este que me da 23 15 14 y 16 vamos a romperlo todo vamos a romperlo porque no nos vale para nada total para que queramos algo que no vale para nada pues se rompe y lo que pasa con los anillos estos no me valen para nada los voy a romper total me va a ganar un montón vamos a romperlo lo que me importa es poder mejorar nuestro equipamiento vamos a romperlo muy bien vamos a romperlo muy bien vamos a romperlo muy bien vamos a irnos al equipo y vamos a darme a jugar nuestra arma muy bien muy bien muy bien perfecto perfecto ah no siento que tenemos eh tenemos eh partícula mastery pero no nos falta por lo que es una cosa osea eso hemos podido mejorarlo vale no pasa nada pero bueno aquí ya me avisa de que podemos hacer algo aquí no se porque me sigue avisando me tiene esto un poco hecho porbo pero bueno en el caso es que ayer he subido bastante ya tengo aquí esa opción y acabo de ganar por cierto otra de esta y hoy voy a aplicar una cosa sobre el atlas en la sección ala es donde vamos a ir ascendiendo y mejorando nuestro personaje ahora mismo a seguir romances solo tenemos este ascension ala luego si nos abrirá un pedazo de ascension ala por ejemplo yo lo me se han copiado hace una fase del juego joder ese que se parece al diablo que esta en steam bueno un juego que hay se me de la cabeza un juego que hay si me acuerdo lo pongo luego en el video lo va a ir por aquí un juego que hay en steam que es como el diablo 2 pero que en la habilidad se aprenden así pues igual tenemos que ir aprendiendo otros nodos yo voy a dar por este y cada nodo nos da una maestría me interesa cuando tenga me dará ya me ha dado el list el list que es lo que me ha dado este me dará pues tal en un brizard este me dará el jacket para ti y para tanto el caso es que cuando ya tengamos la otra clase pues ahora tendremos un árbol de maestría mucho más grande y bueno eso sí lo que ahora mismo tengo aprendido aparte de que por ejemplo la fe esto va street room podemos cambiar el traje cuando queramos eh es una cosa muy chula vale mirate que guapo yo voy a dejar el que tenía mirate que guapo mirate que guapo mirate que guapo en currency no sé muy bien lo que es pero bueno el progres esto es lo que estamos progresando por cierto si me quería agregar amigo es Karajina Aran eh Aran le voto con M le cambié el voto con M el caso es que bueno me voy a agregar amigo que juego en servidor europeo ok allá estuve aquí jugando y morí con este bichito así que voy a volver a poner y a reventar el cacas o por lo menos intentarlo vale mirad 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 como pardo voy a probar ya este eh ay morir todo morir todo nooo nooo creo que el 2 lanzó un rayo a ver que lo vea ese no era ese ya me he cargado vaya mierda rayo vale 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 aquí están cada aquí están cada dos de weirdest pero bueno váyan mierda dai mierda algo así hago esto hago esto y a su casa bueno vamos a ver si puedo poner el biche y el es y le damos bien duro Y me lo cargo Uy, 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 uy Nunca me he caído No sé qué pasaría si me caigo Pero mejor no probarlo Muy bien, ¿no? O sea Mi momo me revienta Porque ayer me reventó Ayer me bajaba la vida que daba gusto Hey Help me I need kill Impresionable Golem guardia Perfecto Vale, ya me la he contado Perfecto Esto es lo que yo quería Que me contara esto Ahora tengo que seguir Para adelante Y a otra zona Me estoy haciendo toda la cuadra de la zona Ayer la verdad que Tardé bastante Mira esto Pobre Yusos Va, sí queda ahí Adiós, feo Yo voy a lo que voy a hacer 안 quisE Vamo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Está todo No, voy a ver No, p've Prepar No se si dale la gracia o que Bueno, el caso que me ha contado Cabrón, la he quitado Vale, vale, vale Ah, otra cosa que aprendí, esto, la H, veis Dejo pulsar, puedo cambiar otra cosita Ya veis, que es todo muy poquísimo No me ha llegado a muro, hombre, estoy pesado Poco parte de la mierda de esto Pero bueno, a mí como me está contando la muerte Me da igual Vale Pues ya he murido Que fuego Murido Murido Mira aquí está en vida No estoy ya hombre Malísimo Al 84% Ay Perdón Me he resfriado Toma ahí Toma ahí Tú primero Que esto quita mucha vida Vale Cuás hecha Vámonos Donde no es fuerte Termina la cuás Que es aquí Uy Uno menos Y ahora den pillado Su mierda Sí hombre Ahí jimacho Ahora pa' donde Ahora pa' allá Vamos pa' allá Ahora Adiós Adiós No viene con vosotros Adiós 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 Te lanzo un hielo Toma Bandido Eres muy malo Toma 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 Vale Te clavo Como un Tensardo Tensardo Porque no te llegas a saltar Si te llegas a saltar Adiós ¿A lo que viene en español? Que active el sistema solar de la ruina, o sea que... Oh no, Iyana quiere venir a la capital inmediatamente. Oh no... Tengo que ir, eso no es bueno, pero es mejor no angriar a Iyana. Oh ya le heche, joda que pesaico. Dale. Toma. Ay que pesado. Pues me he hecho todas pues. Vámonos aquí. Ahora tengo que volver ahí, que cabrón. Bueno, antes voy a descubrir... Esto. Bueno, puedo aparecer ahí si muero, porque aparezamos en el teletransporte más cercano. Bueno, vamos a matar al que no queda. O por lo menos intentaré matarlo, a ver si alguien se acerca y no eche una mano. Bueno, no creo que sea eso, ¿no? Ya avanza, eh. Está pegando. Hasta que salga. No, ese ha salido. Vamos al yaaa. Ahí está. Ahí está. Que alguien me encaja una mano. Me va a matar, seguro. ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Turiruri! ¡Me va a matar! Que me han cubierto, guapetón. Puta, vengo Pude Puta, vengo 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 Vale, vengo Vengo Puta, vengo Un por 10 Toma, vengo Puta, vengo Puta, vengo Vale, vengo Vale, vengo Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vengo Vengo, vamos, vamos, vengo Joder, vengo Tampoco, vengo Vale, una mano Quiero dar a donde la cera esta Muera ya Muera ya Vale En la boca Me ha cortado Vale Bueno, te remato Vamos corriendo, vamos corriendo Mira, aquí no he podido salir antes Cuando yo hice la primera misión Cuando yo hice la primera misión Cuando yo hice la primera misión Cuando yo graba Vaya hombre Toma un poco de tormenta de hielo, anda Eso feo Ya está Estamos corriendo, haciendo esto Que me siga, se da igual Si ahora ahí me iba a echar La de área Y me quedo solo Disfruta un poco de hielo, anda Guapetones ¿Tú qué está? Esto ya me la he cargado Esto ya me la he cargado No, no, no Es complicado Simplemente Así lo limpio y ya está No, me dejaría un poco más de Un poco de tormenta de hielo, anda No sé qué te gusta Si disfruta con ellos Toma también Esto para ti Eso para ti Me cojo esto Mira Ué 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 A ver A tomar por culo el bicho Hemos acabado Oh, con grado SN Con grado S Yo solico No está más, eh No está más Y llevo grabado 32 minutos Buen vídeo Con muy buen resultado A ver A ver si me va a caer el mando No ve No ve La fila óptica yo aquí jugando Ja, ja, ja Pues tengo que estar muy bien silencio Aunque si no me ño ya Ya vendrán mañana Dijeron entre Hoy o mañana Vamos Vamos a tragar esto Y no Ya así nos despedimos Y ya así nos despedimos Tragamos esto Y nos vamos Pues yo a los Nos despedimos Karajina Araño Y yo No se va a que me siguen aquí Pero bueno Ahora, joder Ah, el INET El INET Es una especie de red social O red no sé si Que hay aquí adentro Que dice Be a friend Tengo un friend Tengo un friend ¿Quién tengo? Ah, Altair Vale, esto es un polluelo que me sigue Perfecto Pues ya está Tengo un polluelo que me sigue Eh, hombre, carajina Vale, carajina Pues ya está Esto es lo que Lo que tengo que hacer Niñe Ahora para allá Vaya Vaya a puerta Que quizás se pega a puerta tonta Venga Sí, herida Oh, yes Oh, yes Eh Ya Me han mandado a otra misión Pero bueno, polluelo Lo vamos a dejar aquí por hoy Vale Aunque creo que tengo para Para mejorar esto Antes de nada Estamina 4 Otra puta mierda Estamina 5 Otra puta mierda Yes 4 y 4 Una puta mierda Mira, como he ido a un sitio de nivel bajo En realidad 11 Ese se me gusta El de 11 se me gusta Vamos a equiparlo en nada Antes de ahí no 5 10 6 6 9 6 6 8 6 9 9 9 9 Y ahora Baj Que mandan Baj Esto que siempre van así Vale, manda pela Vale, manda pela Perfecto Y la vida de igual La vida de que van a estar así siempre Pues bueno, vamos a darle acá Rápidamente Porque creo que tengo De todo de sobra Ah, pues no tengo Spark No tengo Bueno, pues ya sí que sí Eh, bueno Espero que os haya gustado El gameplay de hoy De Skyforge Pronto haré un veredicto Un veredicto O mi opinión final Sobre el juego Que bueno Eh, tenía su cosa buena Y su cosa mala Ya lo sabréis Porque quiero jugar un poquito más Antes de deciros Mi opinión personal Y final sobre el juego Juega como se me mueve la pachata Que nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis De aquí favoritos Si queréis más Desplay de Skyforge Skyforge Decídmelo Y si jugáis Juego en el servidor europeo Envíenme a mi chashikai Sin más Pues ya sabéis Redes sociales Y demás Luego Adiós Adiós